Se va a celebrar la Asamblea Comarcal para elegir a siete delegados para el Congreso Regional del Partido Socialista. Así lo ha informado José Luis Quintana, secretario general del partido en Don Benito. Esta tarde celebraremos la Asamblea Comarcal en la que se eligen siete delegados al Comité Regional del Partido. Esta vez en los congresos del partido decidió que una parte importante de los delegados fueran elegidos en las asambleas comarcales. Y por eso ahora son siete los representantes que le corresponde a la comarca de Don Benito. Ya de pleno derecho esta agrupación en la que estamos tiene en ese comité en concreto a tres miembros. Tenemos que es Carlos Rodríguez, que es Soraya Vega por haber sido secretaria general de Juventud y José Luis Quintana también por haber sido elegido en el Congreso. Es decir, ya tenemos tres más los que nos correspondan en este momento. Además, el lunes día 4 se va a celebrar la Asamblea Local para elegir a los miembros del comité. El próximo lunes 4 vamos a celebrar nuestra Asamblea para elegir el comité local. Y os puedo adelantar, porque así lo he hecho ya saber al comité de Don Benito, que en el caso de mi persona voy a volver a presentarme y a pedir que los compañeros de la agrupación de Don Benito me apoyen con el fin de conseguir la alcaldía dentro de unos mil días. En los próximos mil días vamos a trabajar para conseguir la alcaldía. Quintana asegura que la prioridad del partido son los jóvenes. Me voy a volver a presentar. Haré un comité con renovación y donde tendrá una participación muy importante los jóvenes de esta agrupación. Estoy realmente, como secretario general, mi mayor orgullo en estos tres tiempos es los jóvenes que cuenta el partido. Que además se han visto reflejado con el nombramiento en el Congreso Regional de Juventud de Socialistas de Soraya Vega, que es militante de esta agrupación, que vino en las listas acompañándonos y que está haciendo una magnífica labor entre los jóvenes. Desde el Partido Socialista de Don Benito aseguran que son un partido en donde prima la democracia. Sí deciros que somos un partido que a lo largo de todo este tiempo hemos demostrado que somos democráticos. Aquí se elige lo que realmente las bases del partido quieren que se haga. Y además tenemos que dar cuenta, aquellos que somos responsables de la ejecutiva, tenemos que dar cuenta al resto de los militantes de lo que hacemos. Estoy muy contento de estos tres años que he sido secretario general y creo que es una labor que tenemos que impulsar para volver a conseguir la alcaldía, que esperamos conseguirla en las próximas elecciones.